¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de YouTube Vale, ya paro por favor Dale chavales, estamos aquí Dale chavales, estamos aquí en el skatepark Hace un día muy bueno Y hoy os voy a hacer el reto de los lácteos Bueno, el reto del petit suisse, como lo llamo yo Así que, bueno, os digo bien que consiste Pues trata de, te tomas una bebida así Y ya está Y eso supuestamente te da fuerzas Y te hace los trucos que sean más limpios, ¿sabes? Y ya está, así que vamos allá Vale chavales, estamos aquí Este es el batido lácteo Es marca de hacendado, como podéis ver Da muchas energías y hace que los trucos sean limpios Como ya he dicho anteriormente Y así que me lo voy a tomar Chavales, ahí va Esto está muy bueno chavales, no lo probéis Va chavales, supuestamente ahora tengo fuerzas, estoy forjudo Así que vamos a tomar un poco, ¿sabes? Así que voy a comer Claro, voy a comer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!